Muy buenas amigos, hoy tenemos un vídeo algo diferente, no está abandonado este lugar, pero es especial es una aldea medieval en medio de la matanza, es un lugar pero maravilloso estoy acompañado de mi amigo del canal, que hace unos vídeos espectaculares, se los recomiendo porque la verdad que es así una joyita y bueno, hoy vamos a recorrer este lugar, vamos a ver si podemos hacer en algunas tomas de dron, está medio feo el día pero acompaña, el día sí acompaña a lo medieval, así que vamos a ver qué pasa, qué sale, así que bueno gente, lo dejamos con esto espero que salga así de día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! es todo una ciudad, un pueblo pareciera Miren que tenía más o menos la idea de lo que me iba a encontrar pero la verdad es que es inimaginable lo que uno vive acá no sé si es como una especie de iglesia o castillo pero está muy muy bueno a ver si podemos ver por acá wow podemos ver esta escultura son de hierro pero son macizas, es increíble y acá les quiero mostrar miren lo que es esto un auto re antiguo, mal se sabe que este hombre a raíz de una enfermedad que era cáncer recató estas tierras como para salir de su enfermedad y pasar sus mejores años haciendo algo que quede para la historia y yo creo que lo logró hoy en día es un lugar mágico Isai cuando él compra estas tierras era un vertedero de basura así que él rescató estas tierras que eran de Juan Manuel de Rosa en su originalidad para hacer este lugar impresionante se puede abrir esta puerta no no se puede miren lo que son estas torres llenas de ventanas y hay una puerta abierta así que obviamente nos vamos a meter a ver que hay pero miren lo que son hay como un puente imaginario de rejas y bueno y acá está miren lo que es esto wow y está pintado de varios colores no, que bueno la verdad muy bueno muy bueno en la ciudad de Guadalajara bueno, casas encontramos por todos lados castillos y miren lo que es esta edificación y saben que? está abierto ahí así que vamos a ingresar hay muchos de estos lugares que están vacíos solamente casi por fachada no más pero la verdad es que es maravilloso encontrar todo esto es impresionante podemos observar la tremenda puerta miren lo que es hoy está acá esta puerta puesta en este edificio pero vaya a saber de dónde la sacó campana pudo haber sido de alguna iglesia y si fue de alguna iglesia de qué iglesia no? será que habrá registrado de los lugares miren lo que es esta una cerradura original una cerradura original de la puerta esta espectacular y bueno si seguimos recorriendo nos vamos a encontrar de todos casas casas, casas, casas miren esto, no? esto es una torre con una escalerita como las que hay al costado de las vías pero allá arriba hay una casita como una casita del árbol no? es increíble muy bueno no? espectacular miran lo que es famosa miren esa puerta muy bueno no? 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 lo que son estas ruedas? wow son un tren Recontrantivo De dónde lo habrás sacado este vagón? Es una locomotora Y si subimos, ¿qué pasa? Seguramente era vapor Y bueno, en medio de todo Encontramos este molino de madera y piedra De estilo holandés, si no me equivoco De estilo holandés, dice mi amigo Vamos a meternos acá, a ver qué hay Bueno, por lo que se veía, no hay nada A ver si se puede ver por acá arriba Ajá Bueno Y bueno, estoy en este lugar mágico Es impresionante Es otra locura más que encuentro Bueno, esta es mi ciudad, González Catán Y me encuentro este lugar espectacular Es todo totalmente diferente a lo que hago Porque yo hago todo lo que es abandonado Que esté abandonado Pero bueno, en este caso Quise demostrar esta aldea medieval Que está en el medio de la matanza En González Catán Y bueno, le quería compartir Que es una exploración más Un tanto diferente Pero no deja de ser Asombrosa Y la verdad que mirá Podemos ver que Hay museos Quinchos Molino Capilla Doce casitas Dice Y casa vieja Vamos encontrando todo tipo de edificación Hay iglesias Castillos De todo tipo De lo que se le ocurra Hay acá Podemos ver que es No sé si fueron hechas Porque hay edificaciones Que están hechas de Hay unas edificaciones Que son originales Pero bueno Hay algunas que fueron solamente hechas Por el señor Campana No se puede entrar Pero bueno Pero es una iglesia No sé si es completa Pero bueno Bueno Que es esta Wow Miren lo que es esto Está totalmente vacía Son edificaciones hechas Como a propósito No son funcionales Sino que están hechas como para adornar Este lugar tan maravilloso Que la verdad que es increíble Podemos ver esta imagen Que hay una laguna Y hay como un muelle Y acá está toda una edificación Vamos a centrar por acá Podemos ingresar Esto para las personas Que les gusta la arquitectura Es el sueño Muy bueno Gracias por ver el video Y bueno seguimos acá en Campanópolis Ahí viene con mi compañero El Simions Buenas Así que estamos recorriendo este lugar Y la verdad que es impresionante No sé, vos que me contás esto ¿Esperabas esto? No, no, no Esperaba algo mucho más chico Y solamente medieval Pero la verdad que es una mezcla De un montón de estilos Que la única lógica que me parece que siguen Es un lugar fantástico Recién nos estaban diciendo Como que Que no esperemos ¿Cómo ve? Buscar una explicación arquitectónica Claro No podíamos buscar una explicación arquitectónica Y decir Ah, esto es de tal época O de No Sino que es todo pura fantasía Hay escaleras que no te llevan a ningún lado Puertas que las abrís Y no sé Te encontrás con una pared Después casas hechas totalmente de piedra Hay casas hechas de rejas Miren lo que es eso Muy bueno Miren lo que es Miren lo que es Y bueno Seguimos explorando acá Las 12 casitas del bosque Podemos ver los detalles que hay de todo Hay rejas Ventanas De todas las épocas Son todas casitas armadas No están habitadas No vive nadie Es todo muy de fantasía Este lugar Podemos ver Que hay un molino Y estas casas que vos entrás Pero la verdad Que están totalmente vacías Y bueno Pero Acá encontramos que hay Un mueble Y bueno Después podemos ver Que acá están estos vitrales Hermosos Y también esta puerta Que es Muy linda Y bueno Y bueno Y bueno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con esta laguna, allá está la iglesia que fuimos y entramos recién. La verdad que es una maravilla. Ahí nos estaban explicando que era como innecesario tratar de pensar cómo lo construyeron o para qué. Porque esto es como una fantasía, no tiene un modelo arquitectónico ni sigue algo en especial, sino que todo lo que está acá fue rescatado y apilado en un lugar. Y este es el producto de muchos años y de una locura que no se puede expresar de ninguna manera. Y bueno, acá en medio de la nada encontramos estas edificaciones re contra re locas con esas chimeneas. No sé si tiene algún estilo, no sé si lleva alguna arquitectura en especial, pero podemos ver que es muy loca. Me pregunto en qué estaba pensando cuando hizo todo esto. Señor Campana, podemos ver que... Bueno, acá encontramos más edificaciones. Podemos observar que no hay un estilo de arquitectura en especial, sino que hay de todo. De todo un poco. Miren lo que es este lugar. Todo ventanas. Rejas. Es muy bueno. Miren lo que es esta casa. Es alucinante. Pero no tiene sentido. Tiene ventanas. Miles de ventanas. Wow. Podemos ver que hay arañas. Pero lo que más me gusta de todo esto es que hay ventanas de todos los estilos, de todas las épocas. Es impresionante. La verdad que estoy maravillado de poder vivir esta experiencia. La verdad que es único. Es único este lugar. rando en Streetpla, Te parale. Te parale en alambre. Raís de Kingdom. Eres como la verdad. Gracias.